Hola, hola, les habla Rafael Rubio, desde Honduras, en el corazón de Centroamérica. Quiero comunicarles que soy el fundador del canal en YouTube que se llama Raf Rubio 24. Repito, mi canal en YouTube se llama Raf Rubio 24. Quiero invitarlos porque esta tarde quiero presentarles un programa muy hermoso. Es un reportaje sobre la cultura musical de nuestro país Honduras. Así que los invito y aquí. El día 3 de febrero de cada año marca una fecha importantísima en el calendario cívico hondureño. Este día se conmemora un aniversario más del hallazgo de la Virgencita de Zuyapa. Todos los años esta celebración comienza por lo menos una semana antes y termina por lo menos una semana después de la fecha 3 de febrero de cada año. A esta celebración se le conoce como la fiesta más grande que tiene el pueblo hondureño. Además, es una fiesta contagiosa y es una fiesta beneficiosa. Es contagiosa porque contagia a personas para que vengan desde todas partes del país Honduras. Y además contagia a peregrinos que vienen desde muchas partes de Latinoamérica. Es beneficiosa porque los peregrinos cuando llegan a Zuyapa y se encuentran con la Virgencita vienen alegres, felices a agradecerles pagando promesas por haber recibido ayudas de la Virgen para solventar algún problema de su vida personal. Una candela, una penitencia, una confesión y una alegría tan grande que a veces hasta lágrimas produce. Son miles y miles de personas las que vienen a visitarla. Ante esto, hay algunos que opinan. Repito que las elecciones, que la clasificación de la selección nacional y el aniversario de la Virgen de Zuyapa son los tres eventos más grandiosos en este país. Pero yo me atrevo a decir que el evento más grande, que la fiesta más grande, más hermosa en Honduras es la celebración de la Virgen de Zuyapa el 3 de febrero de cada año. Pero bueno, en esta celebración de la Virgen de Zuyapa no podemos dejar de mencionar a tres personajes catrachos que están muy ligados a ella y me refiero a tres músicos, a tres grandes compositores. Empezando por Paco Medina, que es el autor de la canción hermosa que se llama Virgen de Zuyapa. A José Reyes Carranza, el indio calcañal, que es el autor del corrido a la Virgen de Zuyapa. Y por último, a Alberto Valladares, que es el compositor, autor y cantante de la canción de los últimos tiempos en las alboradas de Zuyapa, cuya canción se llama Chiquitita. Así es que, en este momento voy a hablar sobre el autor y compositor del corrido a la Virgen de Zuyapa. Se trata de José Reyes Carranza. José Reyes Carranza no solamente hizo música, José Reyes Carranza era un comediante. Se hacía llamar el indio calcañal. Este señor seguramente tuvo una gran trayectoria en las principales radioemisoras de nuestro país. Sobre todo aquí en Teociarpa fue un hombre muy famoso, el indio calcañal. Ese es don José Reyes Carranza. Poco puedo hablar de él hoy, porque no he logrado conseguir todavía más datos sobre su vida, sobre su biografía. Pero también pude leer que en aquellos viejos tiempos, cuando venían las fechas de Navidad, en Diciembre, en Comayagüela, se hacía una gran celebración. Se orquestaban unos grandes nacimientos y eran premiados. Y se organizaban tarimas para que pudieran actuar los artistas. En esas tarimas, donde actuaban grandes artistas, conjuntos típicos, conjuntos de marimba, orquestas, ahí también actuaba el señor José Reyes Carranza, muy conocido como el indio calcañal. Ha dejado a este señor una gran huella en el arte. No solamente por estar inmerso en el ámbito de la música, y habiendo quedado para la historia, se consagró prácticamente con esta composición que hizo, que se llama Corrido a la Virgen de Suyapa, y que ha sido interpretado por una gran cantidad de grupos musicales, especialmente por el mejor trío de Honduras, que se llama Trío Honduras, precisamente. Ese corrido fue grabado por un montón de grupos musicales, pero también fue grabado por el mejor trío que ha tenido este país, que se llama el Trío Honduras. Ese es José Reyes Carranza, ese es el indio calcañal, que supuestamente era originario de Comayagua. No estamos seguros, vamos a seguir investigando, pero por hoy nos quedamos así, que probablemente habría nacido en Comayagua, y que fue un hombre que vino a descoyar aquí a Tegucigalpa, con su actuación de ese personaje, el indio calcañal, en la radiodifusión hondureña, y sobre todo en Tegucigalpa, en la capital, y que además dejó ese regalo para todos los hondureños, pues como es el corrido a la Virgen de Suya. Así es que el pueblo hondureño también estamos agradecidos con don José Reyes Carranza, que además es el compositor de una canción que supuestamente es folclórica, pero realmente no es folclórica, sino que es una canción costumbrista, se llama el forastero, el forastero tiene autor y tiene compositor, su compositor y autor se llama José Reyes Carranza, el indio calcañal, el mismo que escribió el corrido a la Virgen de Suya. Así es que con estos pocos reclones, hacemos mérito, hacemos mención a ese gran compositor hondureño, que forzosamente está ligado a esta gran celebración de la Virgencita de Suya para cada tretio de febrero, y está ligado a cada alborada que se celebra aquí en Tegucigalpa, y en todos los rincones de la patria, y en todos los rincones también de Latinoamérica. Así es que agradecimiento para José Reyes Carranza.